Para que se acuerde, compadre, Sanusita de la Boya Arriba, Zacateca Esta gente que nos acompaña, el buenísimo Chavo de Oaxaca, compadre Saludos por día para todos ustedes, a la gente de San Lorenzo, compadre, Oaxaco Eche de ganas, compadre Cruzando cerros y arroyos, entrego para verte, palabras de honores que sí Traigo en mi ropa bocada, orilla y asturio, siendo que más puedo hacer por ti Si las estrellas del cielo pudieran hablar, dirían lo mucho que te amo yo Si tú me dieras un beso, sería alguien correspondido por tus caricias, mi amor Eres mi flor, eres hermosa, eres de tu patarrón, que ha nacido para mí Acerca tu pecho al mío, y abrázame, te hace frío, y así seré más feliz Un saludo Un saludo Un saludo